Es una calle de marifí Por suerte, pero es un calor Cuidado A ver si son muy empinadas las escaleras o bajo Esto es una calle hermano Acá vive el médico por si nos tenemos que ¿Esto qué? Vamos que por acá no hay escalera Uy, sigue ¡Esto! ¡Esto! ¡Vamos! ¿Cómo subieron los autos hasta acá? ¡Ay, mirá que linda iglesia! 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 ¡Tenemos con un grito artista! Gracias.